bienvenido chicos primer programa de negociables aquí vamos se logró el objetivo y venimos con todo el chisme como escucharon en los avances embarazo de una figura correntina una figura de una figura de los carnavales correntino la verdad que fue top de ella en este año y estamos hablando de agostina atrio con empresaria bailarina gran pero gran figura así como sabemos está en una gran relación con el calú el contador muy reconocido también aquí de resistencia chaco que linda foto que estamos viendo por dios bueno queremos darle la noticia primicia de negociables agostina y yang están esperando un varón en esta relación que se conocieron hace ocho meses y medio 9 y en una salida de un boliche mira mira toda la info te estoy tirando toda la idea a la salida del boliche se conocieron no se conocieron y bueno después de nueve meses la verdad que están disfrutando de una gran noticia del gran embarazo así que mandamos todas nuestras felicidades y nuestras bendiciones para guían caló y para agostina atrio esta gran 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 pareja continuamos en negociables con que es de la vida de y le vamos a estar contando la vida de una personalidad que lamentablemente se ha venido a pique en los últimos meses estamos hablando del reconocido empresario chaqueño gonzalo bichara sin embargo dentro de esta mala noticia sigue estando en pareja que esto es lo importante porque más allá de la parte económica el amor es lo que nos queda así que le mandamos un fuerte abrazo al empresario gonzalo bichara un amigo es una vida espectáculo en este triste momento que está atravesando y que esperamos que pueda superarlo próximamente o muy pronto o cuando fuera porque se lo merece es un buen tipo es un muy buen tipo más allá de las situaciones que hoy le tocan atravesar ahora tenemos que hablar lastimosamente volver al llanto si esta pareja esta pareja que parecía a ver como como decir una solidad consolidada una pareja muy bello sello reconocido figuras de corrientes y lo que es los dos increíble un corazón bueno tenemos que dar esta noticia se rompió se rompió la pareja bueno estos adelantos lo vas a tener en www.sonavip.com.ar pero adonde te traen negociables si seguimos en negociables la trastienda del espectáculo y hablando del espectáculo quiero decirle a todos esto es una buena noticia así porque ya vinimos 2 a 1 entre pálidas y buenas noticias los premios son avip al espectáculo 2019 confirmadísimos el evento más importante de la región nuevamente por segundo año consecutivo a partir de una producción exclusiva de son avip espectáculos que llega de la mano de muchísimos muchísimos pero muchísimos y reconocidísimos exponentes de la cultura el espectáculo el arte la música no solamente de corrientes chaco y formosa sino que este año sumamos a misiones y por sobre todo también a la capital del vecino país de paraguay asunción sí sí lamentablemente sí porque este formato de este año 2019 va a ser de eternas así que van a estar los máximos exponentes dentro de cada rubro son 27 hasta el momento las ternas que tenemos que inclusión de los rubros como bien lo decía diego entre ellos vamos a sumar una de las músicas más importantes que tenemos aquí en la región como lo es el chamamé por supuesto este año vamos a tener el chamamé con la presencia confirmada de los máximos exponentes de la ciudad de corrientes por ejemplo los aloncitos los de inmaguaré mario bofil entre otros van a estar presentes en el marco de este mega evento que se viene para el 2019 ya en poquito tiempo vamos a estar anunciando la fecha pero seguramente va a ser en las próximas semanas además a la mejor bailarina de los carnavales correntinos en su decisión 2019 y entre dentro de esa terna van a estar compitiendo la reina del carnaval dayana reichenbach con melissa torres justamente quienes tienen una relación bastante bastante conflictiva que se ha trasladado a diferentes ámbitos entre ellos nuestro propio canal de youtube donde se ha generado una gran polémica así que entre otras ternas van a poder van a estar compitiendo se van a estar mostrando las garras las chicas así que por favor en poco tiempo vamos a tener más información respecto de todas las ternas y vamos a estar lanzando oficialmente el evento que bien podría ser la semana que viene así que estén atentos como decíamos a nuestras redes sociales próximamente premio zona viva al espectáculo 2019 qué raro con el humo producción me toca hablar de las producciones en este bloque de negociables producciones próximamente mañana mañana mismo lanzamos un vídeo clip con la gente decía showroom vamos a estar mostrando un vídeo clic hicimos para publicidad el chivo sí para la publicidad nueva que estamos lanzando en las zapatillas en un videazo mantequita va a ser buena producción mañana a las 21 horas estén atentos a mis redes sociales en instagram estoy como guillermo barberis 9 pueden estar viendo acá abajo síganme no todavía no me pagaron todavía no me pagaron se está logrando gratis acá parece bueno próximamente se viene un sorteo voy a hacer un sorteo dos sorteos pero próximamente estén atentos por qué no los chicos ustedes también pueden participar y los viejos también participan por qué no así que próximamente estén atentos a las redes sociales en resistencia chaco por negociables eso bravo guillermo bravo terminaste es muy bueno terminé tu mujer te está llamando tus minas listo este pendejo jajaja jajaja